Arrollado de papas 250 gramos de queso de máquina 250 gramos de jamón cocido 350 gramos de mayonesa Y 50 gramos de aceitunas que pueden ser negras como tengo acá en este caso O de las verdes Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir las papas hasta que estén tan blanditas como para poder hacer puré Lo segundo que vamos a hacer es en un recipiente profundo poner agua con bastante hielo Y tomar un repasador de toalla de este estilo en forma rectangular Y lo vamos a sumergir dentro para que se moje bien y quede bien helado Una vez que ya las papas se deshacen así para hacer el puré Lo que vamos a hacer es colocar solamente 250 gramos de mayonesa Y vamos a hacer el puré Hasta que quede bien lisito Bueno, de esta manera Ahora lo que vamos a hacer es colocar un poquito de sal Y mezclar Ahora una vez que tenemos el puré así en caliente Rápidamente vamos a tomar el repasador que dejamos en hielo Y lo vamos a escurrir Una vez que lo tenemos escurrido lo vamos a extender sobre una superficie limpia Y ahora lo que vamos a hacer es volcar el puré en caliente sobre el repasador helado Y lo que vamos a hacer es extenderlo a lo largo y a lo ancho del repasador Esto lo hacemos rápidamente para que no se enfríe todavía el puré Lo que va a servir en este momento el frío del repasador mojado Va a ser para que después la papa se endurezca Una vez que cubrimos toda la superficie nos va a quedar como si fuera un matambre para arrollar Lo que vamos a hacer es tomar el jamón cocido y cubrir una capa Así, feta por feta Una vez que ya cubrimos con el jamón Vamos a cubrir con el queso De la misma manera Ahora lo que vamos a hacer es colocar la lechuga de esta manera También por encima Luego de la lechuga colocamos por encima también la zanahoria que tenemos rallada Y por último colocamos los tomates Y salamos Ahora lo que vamos a hacer es tomar de los extremos el repasador Y girar así acompañando y empujar Cerrando de a poquito Tomamos el repasador de vuelta Y por el frío no se pegó Así que lo que vamos a hacer es volver a tomar el repasador Y levantar con cuidado Y volver a presionar Presionamos bien Volvemos a retirar ¿Ven? Por el frío no se pega el puré Así que lo que vamos a hacer ahora es Volver así Acompañar con el repasador Presionar Presionar En las puntas Cerrando Cerramos bien Levantamos de nuevo el repasador Y así va quedando bien uniforme Levantamos otra vez Presionamos Presionamos Vamos presionando bien Por las manos Cerramos bien Con el repasador Los extremos Y lo que vamos a hacer ahora Es Tomar Una fuente Y con cuidado Lo llevamos Y lo levantamos Y los apoyamos acá Ahora lo que vamos a hacer Es Retirar El repasador Con mucho cuidado Así Lo retiramos Y con las manos Bien Limpias Lo que vamos a hacer es Afinarlo Y terminarlo De cerrar Realizamos De esta manera Realizamos Y una vez Que ya Que ya queda Herméticamente cerrado Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es colocarle la mayonesa Colocamos Por encima Y lo repartimos Y lo repartimos Con un tenedor Con un tenedor De esta manera Lo esparcimos bien Cubriendo Toda la superficie En un tenedor Le podemos dar Le podemos dar Esta formita De rayas Para empezar A decorar Y una vez Que ya Lo rayamos De todos los lados Lo que vamos a hacer Es Decorarlo Con huevos Por ejemplo Que yo ya Tengo Hervidos Vamos a poner Acá encima También Vamos a colocar Las aceitunas Acá en el medio Por distintos lados Y también Tengo Preparadas Unas Tiritas De morrón Ustedes Pueden solamente Colocar Las aceitunas O ponerle Lo que más les guste Pueden cortar De diferentes formas Pueden cortar Y así Lo llevamos A la heladera Por no menos De unas Cinco horas Porque esto Tiene que estar Bien Sólido Bueno Ya pasó El tiempo Necesario Así que Lo que voy a hacer Es cortar Una porción Para mostrarles Como queda Por dentro Voy a cortar Un poquito más Al medio Para que puedan apreciar Bien Como queda Ya sacamos La punta Y así Es como Debería quedarles Por dentro Espero Que les haya gustado Un poquito Mejor Mejor No Mejor Un poquito Pero Es En Quero Un poquito No No Gracias por ver el video.